¿Qué es la amnistía internacional Paraguay? Desde Amnistía Internacional Paraguay hemos participado como observadores y observadoras del juicio oral y público sobre el caso Alexa Torres, en el juzgado de primera instancia en la ciudad de Luque. Alexa es una joven que denunció al sacerdote Silvestro Olmedo por acoso sexual. Logró luego de varios años que su caso llegue a juicio oral en el 2020. La conducta del sacerdote fue probada y verificada por jueces durante las audiencias. Sin embargo, él mismo fue absuelto bajo premisas que minimizaron el acoso sexual. Fue presentada una apelación que tuvo como resultado la anulación de la sentencia y la orden de un nuevo juicio oral. Activistas de nuestra organización se movilizaron fuera de la sala donde se desarrollaba el juicio y a través de las redes sociales exhibiendo y posicionando el lema Justicia para Alexa. Se lanzó la campaña Soy Real, mi nombre debe ser legal, impulsada por las personas que representan los casos con el acompañamiento de Amnistía Internacional Paraguay, CODEUPI y la Asociación Panambí. La iniciativa busca aportar el reconocimiento del derecho a la identidad de las personas trans, cuya denegación se enmarca en un patrón de violaciones de derechos humanos hacia las mismas en Paraguay. Diez personas trans, a través de sus representaciones legales, iniciaron su proceso de pedido de rectificación de sus nombres al Poder Judicial en Alto Paraná, Amambay, Central y Caahuasú. Dos de los diez casos que corresponden a la capital ya fueron presentados con anterioridad y actualmente se encuentran en proceso de consulta constitucional ante la Corte Suprema de Justicia. Podés conocer los diez casos a través de la serie documental Soy Real, mi nombre debe ser legal, estrenada recientemente y de publicación semanal en nuestro canal de YouTube Amnistía InterPI. Por otro lado, sobre los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Hernandarias en el año 2019, se mantuvo una reunión con la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores. La directora ejecutiva junto a la asesora jurídica de la organización expusieron en la ocasión las principales preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la falta de diligencia debida en la investigación del Ministerio Público para esclarecer los ataques físicos recibidos por los activistas durante una marcha realizada a favor de los derechos de la población LGTBIQ+, en el 2019. En marco del espacio de formación LGTBIQ+, se desarrolló el módulo Teoría Queer y Activismo Transnacional LGTBIQ+. Los docentes de este espacio son Brune Comas, Carolina Robledo y Florencia Falabella. Como invitades especiales estuvieron Silvio Lank de Argentina, Alejandro Manamí de Argentina y Meribel Reynoso de República Dominicana. Por último, el equipo Diverses Encarnación llevó a cabo la Parada del Orgullo 2021 y el equipo Diverses de Alto Paraná realizó una jornada de integración con nuevos activistas, líderes y lideresas en la región del Alto Paraná. Amnistía Internacional Paraguay fue convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado para ser parte de una mesa técnica interinstitucional para revisar y aportar al proceso de construcción del proyecto de ley de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. La directora ejecutiva participó de una reunión conjunta convocada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, donde fuimos consultados sobre las preocupaciones institucionales al respecto del funcionamiento actual de la Defensoría del Pueblo. Este diálogo fue propiciado en el marco del debate legislativo para designar a un nuevo defensor o defensora del pueblo. Asimismo, asistieron representantes de otras organizaciones como CODEUPI, Aireana, CEDÍA, Tierra Diva y el Museo de la Memoria Histórica. Se realizó la reunión mensual del Comité Ejecutivo Nacional y la charla introductoria sobre Amnistía Internacional y el Activismo en Derechos Humanos. Asimismo, Rosalía Vega participó de una reunión convocada por la nueva embajadora de España en Paraguay, Doña Carmen Castilla Ruiz de Velasco. En dicho encuentro participaron también representantes de varias organizaciones de la sociedad civil, donde se presentaron los temas del actual trabajo de cada una de ellas y las preocupaciones principales en Paraguay. Continuamos trabajando por los casos de Brasil, investiguen la mala gestión de la pandemia. Túnez, condenado a un parlamentario por un tribunal militar. Colombia, protección para periodista en situación de riesgo. Estados Unidos, si el gobierno de Biden no rectifica el rumbo de Afganistán, las condiciones pueden ser terribles. Guatemala, libertad para Bernardo Caal. Recordá que podés firmar las acciones en nuestra página www.amnistia.org.pi barra actúa. Innovaciónamentos los componentes en 이것도 compartir. 78 metálicas para periodista en Tel la vida,